¿Cómo estás? Tuviste un campeonato europeo que ganaste. Felicidades, por cierto. ¿Cómo te sientes físicamente? ¿Te has podido recuperar? ¿Estás bien para el comienzo de la temporada? Sí, yo estoy muy bueno. Estuve cinco días no a entrenar, solo con mi familia, relaxar, y yo creo que yo estoy listo para esta temporada. Tengo mucho más suerte en mí y ojalá que ganamos muchos partidos este. El equipo terminó 30 y 11, la última recta al final de la temporada jugó muy bien. ¿Qué hay que hacer para mantener ese ritmo que se mostró al final de la temporada, ahora al comienzo de la temporada? Mantener ese nivel. Trabajar duro, trabajar duro ahora en el camp para mejorar cosas como en defensa y en ataque, pero yo creo que tenemos todos los jugadores atrás y necesitamos un poquito más de tiempo para hacer... ¿Cómo dices? Para volver a la... No cheating, tienes que saberlo. Para poder... Para poder regresar al nivel que se había mostrado anteriormente. Sí, sí. El equipo tiene la opción ahora de adquirir una figura que ha estado aquí 13 años, Dwayne Wade. La pregunta es obvia. ¿Qué ustedes creen de la situación? ¿Qué ustedes creen de la situación? ¿Estaría interesado en que una persona como Wade, que estuvo acá con ustedes anteriormente, viera al equipo? ¿Cómo pudieran trabajar junto a ustedes? Yo creo que sí, porque es un muy buen jugador, un all-star, y cada equipo en esta liga necesita un jugador veterano como D-Wade, y ojalá que viene atrás en su casa, es Miami's casa de D-Wade, y no sé, gracias. Dora, para el inglés de la audiencia, hablamos sobre el viaje de la longa pasión de la gente, ¿cómo te sientes físicamente? ¿Cómo se sientes físicamente y es tu cabeza spinningo desde los últimos 48, 72 horas, o un mes? Bien, claro, el cabeza es spinningo, el jet lag, 6 horas diferentes, pero estoy muy feliz de estar en Miami, tengo más de más energía, no creo que eso va a ser un problema. No puedo esperar esperar que com primeiro entrenamiento para la campanita. Solo jugó nueve spíjnias, pero no fue como loyeron toda la semana, pero aún siento que incluso ganar a la futa campeón de Estados Unidos, me dará más motivación y más energía para tener una buena temporada. La team ha terminado tan fuerte en la semana. ¿Puedo traer eso con vosotros? ¿Puedo traer eso con vosotros? Tienes que traer eso con vosotros. Tienes que traer eso con vosotros. Pero, al mismo tiempo, debemos ser humilde y debemos trabajar. Porque, ya sabes, no va a ser una noche que la misma camiseta va a estar ahí en la mesa. Tienes que ir a través de los movimientos, a través de los practicos, para que todos los jugadores están en la misma página. Y, ya sabes, creo que este año, tenemos un poco de ventaja porque no estamos empezando desde cero. Todos nos conocemos, en la mesa, somos buenos amigos. Y, ya sabes, espero que podamos empezar a jugar bien. ¿Es lo que te ganó este año, el dragón? No, eso es para mi abuelo. Eso es para mi abuelo. Ya, antes del campeón, el campeón, el campeón, el campeón, el campeón. pero, ya, 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 Por supuesto, no respetamos su decisión, pero todo el equipo quiere tener un hall de fama y un all-star jugador en su equipo, y espero que viene de vuelta a casa, esto es su casa, jugó aquí durante 13 años, con tres campeones y es siempre agradable tener este tipo de jugador presente en el locker y en el piso, con su experiencia, puede ayudar mucho a este equipo. Gracias.